Buenas noches, arquitecta Eréndira Rojas Allende. Así es, estamos ahorita invitando a todas las chicas de aquí del municipio que tengan entre 18 y 23 años a participar en el certamen de señorita Allende. Los requisitos son esos, que tengan entre 18 y 23 años, que sean solteras, que no tengan hijos y pues que tengan mucha ilusión de representar al municipio. Mi nombre es Lucía Alaniz. Ok, lo que buscamos en este certamen principalmente es generar una experiencia en las chicas que van a participar. Yo como coordinadora del evento voy a estar dándoles asesoría y se les va a dar clase de deporte, postura, pasarela, etiqueta social. Entonces también dentro del concurso como un certamen de belleza es preparar a las chicas y darles una formación integral de todo lo que representa ser una reina de belleza. Aquí al museo pues se está convocando a que traigan su papelería. Sí, el teléfono del museo es el 110-3257 aquí en el municipio de Allende. Tienen hasta el 6 de febrero para inscribirse.